Música 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 Y esperas que encontramos de cantar Un imposible me mata por un imposible muerto Un imposible me mata por un imposible muerto Un imposible conseguire el imposible que yo quiero Y se ve que las penas se levantan y corren no es así Y si es el malo que yo te quiero Y se ve que las penas se levantan y corren no es así